qué pasaría si utilizo la cámara para cielo profundo con el más grande de mis telescopios muy buenas mi nombre es luis miguel aforín y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio siempre he utilizado mi cámara para cielo profundo con el más pequeño de mis telescopios el sky watcher 72 ed y siempre he dejado el más grande de mis telescopios para astrofotografía planetaria por esos 1.800 milímetros de distancia focal que tiene pero tengo curiosidad precisamente sobre qué pueden llegar a aportar esos casi dos metros de distancia focal en astrofotografía de cielo profundo y es lo que vamos a comprobar esta noche no 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 como puedes ver he colocado la asi 294 mc pro la cámara de cielo profundo a color directamente al telescopio y le he colocado también el filtro hc s booster de vader planetarium en la anticontaminación lumínica porque esta prueba la voy a hacer aquí en donde vivo en mi ciudad bajo un cielo borte el 7 bastante contaminado lumínicamente el sistema autoguiado es el que suelo utilizar habitualmente el sistema súper compacto de z w el mini tubo de 120 milímetros de distancia focal y este sistema de autoguiado realmente es totalmente insuficiente para autoguiar los 1800 milímetros de distancia focal que tiene este telescopio pero bueno como esto es una prueba y lo que voy a hacer va a hacer fotografiar la gran nebulosa orión que es muy muy brillante creo que tendré un autoguiado bastante decente y como puedes comprobar también lo voy a controlar todo desde el asier plus vamos a ver cómo se comporta con estas focales bueno pues sorprendentemente a pesar de la distancia focal que estoy utilizando la verdad es que está yendo de momento todo como la seda de hecho la alineación polar es una de las alineaciones polares más precisas que he conseguido con el asier plus hasta el momento el equipo ha resuelto perfectamente todo el plate solving y ahora mismo ya está apuntando ya está centrada la nebulosa de orión en el centro de la pantalla lo que voy a hacer a partir de ahora va a ser en primer lugar poner en marcha el sistema de autoguiado y en cuanto termine de calibrar todo el sistema de autoguiado voy a hacer un reajuste del enfoque y empezamos a capturar la nebulosa de orión a 1.800 milímetros de focal bueno pues más o menos creo que ya ha encontrado un equilibrio la verdad es que esta distancia focal resulta bastante complicado enfocar el telescopio y además el sin afecta bastante esta noche el signo no es del todo malo pero bueno es complicado enfocar y conseguir estrellas totalmente puntuales si además aplicamos tiempos de exposición más o menos largos teniendo en cuenta que el sistema autoguiado no es el mejor para este tipo de telescopios pues podemos tener algunos problemas con las estrellas así que creo que he encontrado un equilibrio con una ganancia en 150 y 60 segundos de exposición no tengo muy claro lo que va a salir esta noche aún así esto es una prueba para ver lo que podría llegar a conseguir con esta combinación con este sistema óptico de cara al futuro en cielo profundo y de momento la verdad es que la visión de la nebulosa de orión a esta magnificación resulta increíble como es perfectamente visible el trapecio del corazón de la nebulosa orión y todas las nubes de polvo que hay alrededor la verdad es que es un espectáculo voy a lanzar una secuencia de fotografías de esta manera y vamos a ver lo que sale bueno pues se han metido algunas nubes que la verdad están dando bastante guerra me están tapando continuamente la nebulosa de orión y el autoguiado está fallando sin parar así que he parado la sesión de fotografía parece que es un banco de nubes aislado así que voy a esperar a ver si termina de escampar y seguimos con la sesión bueno pues finalmente las nubes han respetado se han quitado aunque sigue habiendo bastante humedad en el ambiente pero me han permitido más o menos desarrollar la sesión de astrofotografía bien ya no tengo a tiro la nebulosa orión se acaba de esconder en la parte de atrás de una chimenea así que ya no puedo continuar sacando exposiciones de la nebulosa orión al final han sido aproximadamente hora y media de exposiciones de un minuto con ganancia 200 finalmente así que creo que tengo material para las pruebas que quería hacer pero aprovechando que tengo el equipo montado no puedo evitar la tentación de dirigirlo hacia alguna galaxia para ver lo que sale con esta distancia focal y ahora mismo tengo a tiro m51 la galaxia del remolino la verdad es que tengo un montón de ganas de fotografiar alguna galaxia con esta combinación óptica así que viendo el resultado este objeto me lo guardo para una futura sesión por cierto aprovecho para recordarte que dentro de la academia natural portraits puedes aprender a fotografiar el universo de la misma manera que yo lo hago cursos de iniciación a la astrofotografía y cursos de procesado astrofotográfico para conseguir resultados como los que yo consigo en estos cursos no me guardo nada para mí te enseño todo lo que yo sé sobre astrofotografía y procesado y ahora sí que si doy la sesión por terminada voy a recoger todo y vamos a ver el resultado que consigo en el procesado de esta nebulosa de orión fotografiada con 1800 milímetros de distancia focal te ha gustado lo que has visto hasta este momento y aún no estás suscrito al canal pues suscríbete ya mismo y no olvides activar la campanita la verdad es que la sesión de anoche me sorprendió muchísimo por la distancia focal utilizada 1800 milímetros nunca había utilizado una distancia focal tan alta en cielo profundo y sobre todo por lo bien que funcionó todo con el sistema de auto guiado utilizado únicamente 120 milímetros de distancia focal así que es cierto que estábamos fotografiando la gran nebulosa de orión el objeto más brillante del cielo nocturno y esto facilita mucho las cosas pero los detalles que pude ver cuando enfoque el telescopio hacia m51 la galaxia del remolino me despertó la curiosidad sobre lo que puedo hacer con esta combinación óptica para fotografiar este tipo de objetos las galaxias y las nebulosas planetarias aún así no tengo muy claro lo que va a salir de esta fotografía ya que el telescopio utilizado es un f12 algo oscuro para cielo profundo lo que me obligó a utilizar una ganancia bastante alta ganancia 200 aún así creo que tengo material para conseguir una buena fotografía quieres comprobarlo vamos a ello un poco más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.